Luis Suárez lejos de casa no la pasa nada bien y es que aún no logra anotar de visita en Champions después de más de 26 horas de juego. Y cuando todo parecía ser un gol perfecto, la UEFA decidió quitarle el tanto al uruguayo y otorgarlo como autogol de Luchou. El gol tuvo el sello del Barça, 48 pases en los que intervinieron todos los jugadores blaugrana y solo existieron dos contactos con Red Devils, despeje de Smalling y autogol de Luchou. Dos minutos de fútbol total para hacer la diferencia en el juego, pero no para Luis Suárez quien remató de cabeza, pero el gol fue registrado como propia puerta. El pistolero no anota gol en calidad de visitante desde el que marcó ante la Roma en la primera jornada de la fase de grupos de la temporada 2015-2016. La noche fue hostil para el uruguayo, pitado por la grada del Teatro de los Sueños por su pasado con el acérrimo rival Liverpool. Y para comprender la magnitud de la sequía, imagine que usted podría ver cualquier película con una duración de dos horas hasta 13 veces. Y Luisito aún no habría anotado.